Hay un quite de colaboración casi total. ¿Cómo está funcionando el servicio de custodia en PAMI? En PAMI está funcionando con una guardia reducida, muy mínima, porque la situación empeoró, los vigiladores aún no cobraron. Por parte de PAMI no hay ninguna respuesta positiva, simplemente dice que ellos están al día, que la deuda es vieja, pero bueno, es una deuda que asciende de más de 20 millones de pesos. Esto sumado a la pandemia, la empresa ha perdido muchos servicios, que se han cerrado, como shopping, casa de deporte, donde no están prestando servicio, más eso sumado a los vigiladores que son factor de riesgo. Eso implica más un aporte de la empresa hacia cada trabajador. En esta situación, lo que ustedes están exigiéndoles a la obra social PAMI, que pague. Que regularice la situación, que regularice la situación, al menos que achique la deuda que tiene. Porque, ya lo vuelvo a repetir, en una maniobra administrativa, para que la empresa no levante servicios, lo que hizo PAMI fue adelantar dos meses, que se estarían acreditando en 60, 90 días, recién, y no afrontó el compromiso que tenía en la deuda anterior. ¿Por cuánto tiempo van a mantener esta medida, este quite de colaboración? Hasta que PAMI regularice la situación, no vamos a retroceder ni un paso más.